Ayer en la tarde nos sorprendíamos, porque claro, si estabas mirando la pantalla de América veías como Fátima salía de una reunión porque va a formar parte del Bailando como imitadora, va a ser a Patricia Bullrich, se dice que van a estar los tres candidatos a presidente apenas empiece el Bailando y ella va a ser la encargada de imitar a Patricia Bullrich. Cuando salió de esa reunión ya estaba al aire Mariana Fabiani, hicieron un móvil en el pasillo, después estaba al aire Karina, entró al programa de Karina y después se fue a la radio con Facu Pastor. Hizo un recorrido y habló absolutamente de todo. ¿Querés escuchar alguna de las cositas que nos contó sobre su relación con Milley? Mirá. ¿Cómo estás? Te felicito, Fátima. Estás con el amor en tu vida, según nos hemos enterado. ¿Estamos en condiciones de confirmar esto? Y sí, ya lo hemos confirmado los protagonistas. Sí, ya te tiran mensajes por las redes, todo. ¿Cómo estás con la noticia? O sea, digo, bueno, ahora te vemos en América, entiendo que viniste por razones laborales, así que te vamos a estar viendo por acá. Pero bueno, se vienen las elecciones, ¿te podemos llegar a tener de primera dama? ¿Vos decís? O sea, ¿te imaginás en ese rol? Mira, no me gusta pensar nada, ese tipo de cosas. Nada, estoy muy tranquila, viviendo un momento muy lindo. Obviamente, como ya saben, estoy muy feliz. Estoy pasando un momento lindo. Fátima, con todo respeto, el amor es tomar partido también, ¿eh? Digo, yo sé que te has cuidado y mucho políticamente, pero el amor es tomar partido. Quizás es la manera más intensa de tomar partido, enamorarse de alguien. Yo creo que es encontrarse con otra persona. Nosotros tenemos, realmente nos hemos encontrado y cada momento que pasa nos sorprendemos más de la conexión que tenemos espiritual, de la química que tenemos. Somos dos seres humanos que se encontraron y realmente somos muy felices. No tengo mucho más para decir eso. Contame los perros, contame algo. En este caso, ¿verdad? Por favor, Fátima. Sacás los perros a pasear. Contame la dinámica, ¿cómo es? Ah, bueno, yo soy muy bichera, así que saben que muy bichera. Ah, me encanta. Yo tengo gatitos, yo tengo gatitos y él tiene perros. Y los perros te aceptaron, o sea, ¿cómo fue ese encuentro? Porque es tan importante, ¿no? Me imagino. Es como conocer a la suegra y conocer a los perros, en este caso, claro. Y es el perro gruñe. Mi hermana. Sí. Bueno, aparentemente, la verdad que sí, me quieren. Pero no quiero ahondar mucho más en detalle. ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Qué te dijo él? Por ejemplo, ¿el primer chamuyo fue con perros? ¿Le tiró los perros? ¡Le tiró! Paren, paren, paren. Voy a desmitificar eso. Perfecto. Claro, muchos piensan o dicen que el día del almuerzo de Mirta, que ahí... Yo no sé, yo ese día estaba con mi cabeza en otra cosa, que estaba pronta a debutar en una temporada, él también estaba con su vida, entonces realmente nosotros no nos dimos cuenta que nos pasó algo ese día. Evidentemente hoy, mirándolo con el diario del lunes, al observar los videos, uno empieza a caerle la ficha de que, aunque sea en un inconsciente... ¿Y quién dio el primer paso? Algo pasó. Fátima, en esta oportunidad, para reencontrarse... Sí. ¡Ay, no me voy a contar nada! ¡Fátima, contanos a todo! Que lo cuente Susana Jiménez. Que lo cuente Susana Jiménez. ¡Cristina! Que me lo cuente Cristina. Le voy a preguntar a Cristina. ¡Fantar! ¡La ataca! Le voy a preguntar a Cristina, si aprueba la relación. ¿Quién dio el primer... ¿Aprueba la relación, Cristina? ¿Quién dio el...? Por supuesto, vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí, Mariana. Vos sabés que sí. Ahí está. Esta es la Fátima que nos gusta ver. La Fátima trabajando. Bueno, la vamos a poder ver entonces el lunes que viene. Ya empieza el Bailando en la Pantalla de América. Así que probablemente no vayan a pasar muchos días sin ver a Fátima haciendo o imitando, mejor dicho, a una de las candidatas a presidente que ya en octubre se dirime todo. ¡Gracias!